No es sencillo lograr resultados en un sector lastrado por tantas carencias de materias primas y sus altos precios y una marcada obsolescencia tecnológica. En revertirla radicó la virtud de una treintena de trabajadores de la fábrica de conservas El Faro, la mayor y más añeja de la empresa provincial de la industria alimenticia en Cienfuegos. Su esfuerzo, la innovación constante y búsqueda de alternativas, diversificarse, sumaron a esa entrega durante 2022. Nosotros trabajamos a raíz de la pulpa de mango, que a través de las campañas que se hacen, esta pulpa va yendo al frío, que de ellas se derivan unos cuantos productos, como son la crema untable, la salsa faro, la salsa mixta, la mermelada de mango, o sea, todo esto es derivado de la misma pulpa de mango, el preparado de jugo. Y ya se alistan para la cercana campaña de procesamiento del mango. Durante el primer trimestre, a pesar de los altos precios del tomate, hicieron una gran campaña. Lo hicimos a través de productores independientes, o sea, encadenándonos productivamente, aplicando y dando cumplimiento a las 43 medidas. Hasta el momento tengo 30 toneladas de puré de tomate. Contratos con empresas locales y otras provincias, comercio, alojamiento y ventas directas, son sus destinos que, aunque alejados de la satisfacción, indican un camino para superar dificultades. Razones para que el Sindicato de Trabajadores Alimenticios y la Pesca les ratificara la condición de colectivo vanguardia nacional. Estamos comprometidos a cumplir los objetivos trazados en correspondencia con los lineamientos de la política trazada en el octavo congreso del partido, al tiempo de reducir las importaciones, crear nuevas vías para exportar nuestras producciones y contribuir al ahorro de los exportadores energéticos, lograr aprovechamiento de campañas agrícolas y picos de cosechas para elevar los niveles de producción. Una celebración en la que fuera reconocido el mejor trabajador de la industria, Paulino Hernández Rodríguez. Cedes también este año del Acto Nacional por el Día del Trabajador del Sector, el 25 de enero pasado. Por su constancia, recibieron la felicitación de la miembro del Buró del Partido, Mileide y Valladares González, junto a la exhortación para el desfile este 1 de mayo que encabezará en Cienfuegos la empresa provincial de la industria alimentaria. Ismari Barcia, Notisur.